Cosmos Discos E un mondo Difficile E vita Intensa Felicità Momenti E Futuro Incerto Il Fuoco E L'Acqua Concerto E Calma Sonata Di Vento E Nostra Piccola Vita E Nostro Grande Cuore ¿Por qué voy a creer yo en el amor? Y si no me entiende no me comprende tal como yo soy ¿Por qué voy a creer yo en el amor? Y si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy Lo sabemos muy bien, viviente tú y yo Y aunque parezca no tienes la culpa, la culpa es del amor Es un mundo Difficile E vita Intensa Felicità Momenti Es un mundo Difficile E vita Intensa Felicità Momenti No puedo convencer a mi corazón Y si yo no tudo y estoy seguro que él tiene razón No voy a asesinarme esa sensación Si yo la quiero yo la deseo aunque me dé dolor Y yo no quiero sufrir y yo no quiero sufrir Y pero aquí estoy Ya estoy sufriendo, yo no me arrepiento Me cago en el amor, me cago en el amor Es un mundo Difficile E vita Intensa Felicità Momenti Ficero E vita Intensa Felicità Momenti Porque voy a caer y yo en el amor Y si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy Y porque voy a caer y yo en el amor Y si no me entiendes, no me comprendes cuando mejor estoy Y lo sabemos muy bien, entre tú y yo Y aunque parezca que no tienes la culpa, la culpa es del amor Y yo lo quiero sufrir, pero aquí estoy Y que estoy sufriendo, yo no me arrepiento Me cago en el amor Me cago en el amor En el mundo difícil, en la vida intensa Felicita momenti, el futuro un ser Gracias, Karistopoli Gracias, Karistopoli Karistopoli Gracias, Karistopoli Gracias, Karistopoli Gracias, Karistopoli